Hoy llegaron al país medio millón de dosis de las vacunas Sinophar de la farmacéutica china, de las cuales 400.000 dosis son compra del Estado Plurinacional de Bolivia, y el restante de dosis son de donación, con las cuales se pretende empezar la inmunización masiva, según lo indicó el presidente Luis Alcecatacora. Bolivia tiene ya las vacunas, estamos con la solución al final del túnel, ya vemos la luz para los bolivianos, es la solución estructural, y ahora sí, a vacunar al ministro de Salud, porque el pueblo lo necesita. La vacuna se distribuirá en los nueve departamentos del país, donde Santa Cruz recibirá 147.200 dosis, La Paz 132.633, Cochabamba 91.886, Chukisaca 30.421, Potosí 28.843, Tarija 25.837, Oruro 19.824, Beni 18.221, y Pando 5.123 dosis. Según el Ministerio de Salud, la distribución se la realizó de acuerdo a la población. Pero, ¿quiénes recibirán esta vacuna Sinopharm? Al nivel nacional, son 169.667 beneficiados del personal de salud, tanto público como privado, 79.089 adultos mayores de 60 años, con cáncer y enfermedades venales, haciendo un total de 248.756 vacunas aplicadas. La llegada de estas vacunas representan luz y esperanza en medio de tantas pérdidas que han tenido muchas familias bolivianas, debido al coronavirus, y se espera, muy pronto con la llegada de estas dosis, acabar con el COVID-19. Bueno, ya estamos con todo el país en este momento para hablar del tema. Agradecerle al vocero de la presidencia que nos acompaña. Saludo a don Jorge Ritter, que está junto a nosotros. Bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? Cecilia, ¿cómo le va? Un cordial saludo para toda la gente en Santa Cruz. Y estamos ya con Daniel también en la ciudad de La Paz, todo el país conectado, siguiendo esta entrevista en Que No Me Pierda. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Cecilia, buenas noches. El placer de estar a nivel nacional en Que No Me Pierda, y conociendo de cerca el impacto que va a tener estas 500.000, que sigue siendo una fracción del total de vacunas que va a recibir el país para luchar efectivamente contra la pandemia. Saludamos también al vocero presidencial desde la sede de gobierno. Don Jorge, buenas noches. Bienvenido. Gracias por acompañarnos, Jorge. Primero que nada, son 500.000 vacunas que se esperaban con muchísima expectativa. Se había dicho antes de finales de mes, llegaría un lote de vacunas importante, no es menos importante, son 500.000, y esto comienza a distribuirse en el territorio nacional. ¿La distribución está, como hemos mostrado nosotros, hay algún cambio, alguna variación? No, esa distribución es correcta. El presidente Luis Arce había señalado que el mes de febrero tenía que ser el inicio de la solución estructural en el tema del proceso hacia la inmunización de la población boliviana. Eso se está cumpliendo con la llegada de estas vacunas. Ya se había iniciado a principios de febrero con las primeras 20.000 dosis que arribaron al país, y hoy día vamos a tener la oportunidad ya de empezar la vacunación masiva y terminar con la primera fase de la población con mayor vulnerabilidad, que son los sectores médicos y todo el personal que acompañan los centros médicos. Se va a vacunar absolutamente a todos, a médicos, enfermeras, odontólogos, bioquímicos, auxiliares, etcétera, etcétera, para que después podamos pasar dentro de esta fase de vulnerabilidad a todas las personas mayores de 18 años que presentan enfermedad de base. Son 169.667 personas en el área de salud que serán vacunadas y 79.089 personas, adultas mayores, que tienen enfermedades como cáncer o también trasplantes. Esta es la primera fase, digamos, por decirlo de alguna manera, del segundo paso de vacunación, esta población. Así es. La vez anterior que estuve acá, Cecilia, habíamos señalado que el sector médico en el país, todo el personal médico y sectores que trabajan también en la medicina, eran alrededor de 179.667 personas. Hoy día tenemos 169.667 porque se han vacunado ya 10.000 personas en números redondos con aquellas primeras dosis. Entonces, hoy vamos a completar el 100% de la población médica y vamos a empezar con el sector que tiene enfermedad de base. De las 500.000 vacunas que llegan para el país, lo que se tiene son 248.756 personas que van a tener esquemas completos de vacunación. ¿Esto qué significa? Las dos dosis. ¿Sabe por qué es eso importante, Cecilia? Porque el día de hoy el presidente de los médicos del Colegio Médico de Cochabamba ha señalado que es incomprensible que el país tenga vacunas de diferentes laboratorios porque no es posible, esto lo ha dicho en declaración pública, no es posible que un ciudadano reciba una vacuna en primera dosis de un laboratorio y haya la posibilidad que reciba la segunda dosis de otro laboratorio. Pero esto no es así. Algo que es absolutamente impensado, pero que está dentro de las declaraciones irracionales o incomprensibles de esta presión de los colegios médicos, de los sindicatos médicos. Ahora vamos a hablar del paro médico. Tenemos a Daniel también con consultas de la ciudad de La Pajor. Gracias, Cecilia. Y así evidentemente es una coyuntura en la que el propio presidente ha señalado allá en Santa Cruz que le ha pedido al sector médico que levante el paro, que levante las movilizaciones y que proceda a vacunar, a trabajar por su población y que vacune justamente a todas estas personas que usted acaba de indicar. Pero yendo un poquito más allá, porque creo que es importante decir al país que ya se ha garantizado que prácticamente toda la población en estos meses va a contar con la respectiva vacunación. Y eso va a permitir tener un país totalmente inmunizado. Sin embargo, ¿qué va a pasar después? Porque hay estados, hay gobiernos que están conscientes de que la vacuna tiene un efecto por una determinada cantidad de tiempo. Nos va a inmunizar por unos cuantos meses a cada uno de los pacientes, a cada uno de los ciudadanos. Después, ¿tendremos como estado que gestionar que lleguen más vacunas para mantener, diremos así, un estado de inmunidad? ¿Está pensando en aquello tal vez también el gobierno, don Jorge? Bien, la inmunidad que proporciona la vacuna es mucho más prolongada por encima de los 12 meses de la inmunidad que el cuerpo desarrolla de forma natural cuando ya ha estado en situación de contagio y ha superado la enfermedad. En esa perspectiva, la vacuna cumple con una función, impedir que la población tenga esa cadena de contagio extendida y poder ir reduciendo a niveles mínimos la presencia del virus. En el tiempo que vaya a durar la presencia del COVID-19, que va a estar durante muchos años, pero ya en niveles muy, muy bajos como cualquier otra enfermedad respiratoria, posiblemente, posiblemente, el estado va a tener que realizar una o dos gestiones de vacunaciones masivas para poder finalmente reducir, como le digo, a niveles mínimos, tolerables, administrables, la presencia del COVID. Esta ha sido siempre la lógica que han seguido los países en el mundo con otras enfermedades también para poderlas hacer administrables y tolerables en la convivencia de la sociedad en contacto con la enfermedad. Es posible que esto pase. Tenemos, pero, que reducir ahora, en estos momentos, la presencia del COVID y después, lo que sí vamos a tener es una mayor capacidad de producción de los laboratorios y se va a superar este cuello de botella, en el cual la producción versus la demanda que existe a nivel mundial, pues genera la imposibilidad de tener vacunas en cantidades suficientes. Cuando esto se normalice, ya adquirir vacunas va a ser una cuestión rutinaria para el país. No sabemos, de pronto, cuáles otras vacunas llegan, pero siempre están disponibles, por ejemplo, contra la influenza. Pues vamos a tener en un tiempo más una situación también de esa y en el mundo van a haber vacunas, por supuesto. Se visora, entonces, un panorama bastante positivo por cómo se está encarando el tratamiento de esta lucha contra la pandemia. Paralelamente, entonces, ¿será que municipios, gobernaciones, podrán gestionar la llegada de vacunas? Tal vez alguna cadena farmacéutica que, de forma privada, pueda poner a disposición también de la población la vacuna, indistintamente del laboratorio al que corresponda. Pero, ¿será que vamos a llegar a una situación en la que, independientemente de la gestión del Estado, haya también el sector privado gestionando para que haya siempre vacunas a disposición de la población? Por un lado, Daniel, municipios, gobernaciones, como usted señala, por el otro lado, el ámbito privado. Municipios y gobernaciones, va a ver usted que una vez que las elecciones concluyan, pues este fervor de tratar de conseguir vacunas va a caer sustancialmente, porque en los hechos reales se está asociando la vacuna con éxito electoral, cosa que no tiene una relación estricta, pero lo están haciendo. Después van a caer estas posibilidades reales. ¿Por qué? Porque el Estado ya ha asegurado vacunas para el ciento por ciento de la población en edad de vacunación. Esto significa los siete punto dos millones de vacunas que se deben realizar. Si esto está garantizado y las vacunas llegan ya en cantidades muy importantes el próximo mes, como por ejemplo la vacuna Sputnik, no van a encontrar mayor sentido los municipios de realizar erogaciones de dineros que en este momento tampoco es que los tienen de libre disponibilidad. El segundo aspecto, la cuestión privada, también ahí ya hemos podido, el día de ayer he conocido a través de un medio colega de ustedes, que existen ya algunas ofertas o listas de reserva para posibles vacunas que vayan a llegar entre cuatro y ocho semanas al país y que tienen un costo aproximadamente de cincuenta dólares. Pues las vacunas que van a llegar al Estado boliviano gratuitas, que son las mismas que están ofreciendo estos laboratorios, que hay que ver si lo pueden concretar, estas son universales, son gratuitas y van a llegar posiblemente, de acuerdo a nuestros cronogramas, mucho antes que estas vacunas que se están ofreciendo. Pero si fuera el caso, si fuera el caso, el gobierno no va a poner objeción para la compra de esas vacunas y para que las puedan traer. Eso sí, la preocupación está en una visión que tiene el Estado respecto a la salud. La vacuna tiene que ser universal y tiene que ser gratuita. Ya después son decisiones personales si uno quiere pagar por una vacuna. A propósito de esto, ¿existe ya la autorización para algún laboratorio o farmacia para que pueda importar la vacuna? No da el Estado las autorizaciones, Cecilia, las tienen que tramitar. El día de hoy yo he podido escuchar una autoridad acá en el departamento de Santa Cruz que ha dicho que no se le autoriza la compra de sus vacunas, pero no las ha solicitado. Para que a usted le den una autorización, primero lo tiene que solicitar y tiene que seguir el curso de trámite. Es la GEMET, no es el gobierno en primera instancia ante quien hay que tramitar aquello. En ese sentido es muy fácil decir cuando se quiere causar algún impacto comunicacional, pero en los hechos reales hay que seguir un conducto regular. Pero en el sector privado, dejando de lado lo que son los municipios, todavía no se ha recibido una solicitud formal para la compra. ¿Y sabe por qué no se ha recibido? Porque la compra, Cecilia, es una tarea compleja. No hay vacunas de libre disponibilidad en el mundo. Posiblemente estas vacunas las están tratando de conseguir a través de algún laboratorio privado, por eso ya tiene un costo mayor, algún laboratorio privado para que puedan comprar adicionalmente pequeñas cantidades, porque 10.000 o 20.000 son pequeñas cantidades. En esa perspectiva es posible que estén haciendo alguna gestión. Van a tener que buscar, por supuesto, como debe ser, las certificaciones necesarias que aseguren que esas vacunas cuentan con todos los protocolos necesarios de aprobación. Le preguntaba esto porque hoy surgió la información específicamente, bueno, en estas últimas horas, de que había ya el trámite respectivo ante AGMED, porque esto nos explicó la responsable de AGMED, que son ellos los que tienen que gestionar este tipo de situaciones, que hay laboratorios que tienen representatividad de quienes están produciendo, obviamente, las vacunas a nivel internacional. En Bolivia nos mencionaba algunos de ellos, pero se mencionó en estas últimas horas que había una cadena farmacéutica que ya estaba con el trámite muy avanzado. ¿Conocemos al respecto? Una vez que se tenga verdaderamente el trámite avanzado y en etapa de aprobación, seguramente lo vamos a conocer. Tampoco hay que hacer mucho misterio sobre eso, porque es finalmente un trámite de una empresa privada que ha encontrado en esto una oportunidad también de negocio, por supuesto, y seguramente que si cumple con todos los requisitos se le va a aprobar, Cecilia, no habría por qué no hacerlo. Como ocurre con otros medicamentos, ¿no? Exactamente así. No hay que tampoco señalar de que exista una obsesión de que unos sí y otros no. El gobierno cumple una política de Estado, vacuna para todos. Si adicionalmente a ello alguna institución, alguna empresa privada desea también ser proveedor o vender esto, pero por supuesto que lo pueden hacer. Volviendo un poco, Jorge, al tema de las entidades y municipios, gobernaciones, en el último diálogo que tuvimos, creo que con el Ministro de Salud nos había manifestado que la gobernación de Santa Cruz, el municipio de Santa Cruz y creo que también en La Paz... Tarija. Tarija también. Habían hecho la solicitud respectiva, o por lo menos habían iniciado consultas respectivamente. En este caso, ¿hay algo avanzado con relación a esto? Lo que han hecho básicamente es enviar una carta al gobierno para que el gobierno pueda comprarles vacunas, que sea el gobierno el que les gestione. Y ellos la plata. Y ellos ponen la plata. Ahí lo primero que hay que analizar de lo que ha sido esa comunicación. Usted había escuchado ya con anterioridad que decían que tenían el contacto listo para la compra de las vacunas y que éstas llegaban a fin de mes. Es decir, ahora, a fin de mes, en tres, cuatro días. Eso no ha ocurrido, ¿no es cierto? Y eso de que no iba a ocurrir está en la línea de lo que hemos anunciado y de lo que hemos dicho que era muy complicado, muy difícil que esto pueda tener veracidad porque conocemos cuál es el mecanismo de la compra. Ahora hay una transferencia, un intento de transferencia de responsabilidad para mostrar una gestión hacia afuera, porque hay un interés político de decir al gobierno, por favor, compren ustedes, nosotros vamos a poner la plata. Pero no es tan fácil de nuevo. Lleva un proceso y lleva un tiempo recibir esas vacunas, Cecilia, porque si esto fuera de forma inmediata solo por una cuestión de dinero, pues mañana tendríamos acá 20 millones de vacunas y no es así. ¿Daniel? Gracias, Cecilia. Sí, evidentemente eso hace a la logística, a la logística de la vacunación. Y la coyuntura, evidentemente, también un poco como que juega a la adversidad de estas circunstancias. El presidente, y reitero lo que decíamos al inicio de esta conversación, don Jorge, le pidió al sector médico que levante su estado de emergencia, que levante las movilizaciones y que se pongan a vacunar a la población que ya está programada justamente para aquello. Mañana jueves comienza en Santa Cruz esta vacunación. El sector médico plantea dos condiciones. Ya no está hablando tanto de la abrogación de toda la ley. Lo que está pidiendo es, primero, que se garantice que no se va a contratar a personal extranjero, y lo segundo, que se garantice el derecho a la protesta. ¿Habrá algún resquicio? Aquí en La Paz hubo una misa pidiendo aquello. En Santa Cruz hemos advertido, hubo marcha de mandiles blancos. La solicitud es la misma. ¿Será posible que estas dos condiciones puedan entrar en la mesa del diálogo para que se revierta lo que estamos viviendo en esta coyuntura? No existe, Daniel, ni un solo artículo en la ley de emergencia sanitaria que diga que el gobierno nacional tiene la posibilidad de contratar personal extranjero. No dice eso la ley. No lo dice. Y el artículo que referencia a la contratación de médicos que hayan podido, bolivianos que hayan podido estudiar en el extranjero, es un artículo que ha contado con la venia del colegio médico. Y ya lo habían aprobado, y ya habían firmado el documento de aceptación, y después se han retractado y van a este paro de actividades o de dejar de trabajar en ciertas prestaciones. Entonces, acá lo que hay que señalar es un tema puntual. ¿Cuál es verdaderamente la propuesta del colegio médico? Porque los artículos que ellos han solicitado, que se habían negociado, discutido y consensuado, están en la ley. Están en la ley. Ahora bien, lo que está absolutamente claro es que finalmente las vacunas, las vacunas que han llegado el día de hoy son vacunas de los bolivianos. Y los bolivianos se las están entregando al sector médico, que son quienes más expuestos han estado en esta lucha contra el COVID, para que ellos estén absolutamente sanos, inmunizados, y a su vez retribuyan con su trabajo y protejan la salud de los bolivianos. Y esto es lo que se ha quebrado. Los bolivianos entregan sus vacunas, los médicos las reciben, no todos los médicos, esa dirigencia corporativa y de ciertos sindicatos de los médicos, reciben, pero no son empáticos con la gente. Y este es verdaderamente un problema. Esta es una ley de emergencia. Una ley de emergencia significa un momento de excepción, cuando hay un peligro sanitario como el que tenemos hoy día. Esto es una pandemia, no es un resfrío de fin de semana. Esto es una pandemia. En este momento no tenemos la oportunidad de levantar nuestras actividades para presionar, para tratar de proteger algunos intereses corporativos. Lo verdaderamente importante es ser empáticos con la necesidad, con la aflicción, con las expectativas de seguridad que necesita tener la población. Y esto es lo que el presidente ha pedido el día de hoy. Se necesitaban vacunas, primero se necesitaban pruebas, después se necesitaban vacunas, tenemos todo acá en el país. Necesitamos que los médicos estén del lado de lo que significa proteger la salud de la gente e iniciar este proceso de vacunación. Y nosotros, con esto termino, Cecilia, desde el gobierno se ha tomado la decisión que, a pesar de que hay un conflicto en el medio, pues se va a seguir vacunando a los médicos, porque eso es lo que verdaderamente necesita el Estado. No hay ahí condicionamientos de ninguna característica. Se los vacuna para que ellos puedan proteger después a la población. Pero en algún momento se ha puesto en riesgo el tema de la vacunación, porque aquí ya se está vacunando y en otras regiones del país también, con la segunda dosis. Si en algún momento los médicos se han puesto en riesgo el tema de continuar con la vacunación. Estos paros que hay ponen en riesgo que tengamos toda la efectividad para la vacunación. Por supuesto que esto pone en riesgo, porque también hay que vacunar, aparte del sector médico, ya hay que empezar a vacunar a gente con enfermedad de base. ¿Y esto quién lo va a realizar? Solamente los sectores de emergencia. Necesitamos tener todas las capacidades del Estado y no estar realizando presiones para proteger algunos intereses. Bien, señor Richter, tal vez la solicitud de estas dos condiciones que le transmito, va en el sentido de que tal vez esté en la norma redactada tal cual, porque recordemos que lo que no está prohibido puede estar permitido, porque se genera justamente esa posible interpretación a futuro de una norma que si se trata de una ley de emergencia también lo observaban ellos. Una ley de emergencia surge justamente en la emergencia y tiene un tiempo de duración. Esta ley tiene una especie de carácter de permanencia constante. Eso es lo que adverten los médicos. ¿Será posible redactar para que quede la constancia de que estas dos condiciones que ellos piden estén establecidas en la norma para de una vez salir de esta coyuntura conflictiva? Primero que la ley es de emergencia, siendo de emergencia aplica a un tiempo determinado. No es una ley para ser aplicada de forma indefinida. Este es un primer punto que no es menor. El segundo tema, Daniel, es que se ha invitado, se ha pedido, se ha solicitado a los sectores médicos que se trabaje de forma conjunta el decreto reglamentario que es sustancial en lo que hace a la verdadera comprensión, alcance y la dimensión que tiene la ley. En esa perspectiva, ¿cómo no vamos a lograr ponernos de acuerdo con los sectores médicos para poder definir y señalar específica y puntualmente, sin ningún tipo de dudas, lo que significa una situación de emergencia sanitaria? ¿Cuál es el alcance y la dimensión de esa emergencia? Para poder normar y reglamentar también lo que significa la ausencia de personal suficiente y qué recursos puede tener el Estado para poder cubrir aquellos espacios de falencias profesionales, por ejemplo. Y también ponernos de acuerdo para poder sobrepasar algo. Permítame esto, Daniel, para poder sobrepasar algo. Si hay una afección en su familia, usted no va a tener reparo en que el médico haya estudiado en la Argentina, en Chile, en Europa o en cualquier otro país. Usted necesita un médico que lo atienda. Y eso es lo que está señalado en la ley. Es para un periodo excepcional que hay que normarlo en el decreto reglamentario. Importante la puntualización que usted señala, evidentemente. Pero la reglamentación, y esta también es una de las inquietudes de los dirigentes médicos, ¿la reglamentación podría incluir estas dos condiciones? Ellos entienden que participar de la reglamentación es ya aceptar la ley tal y como está escrita. Y entienden ellos que estarían perdiendo en esta pulseta que se ha generado entre los médicos y el gobierno. Ah, usted dice algo bien ahí, Daniel. ¿Podría incluir estas condiciones? Usted dice algo bien. Si el sector médico ha entendido que esto es una pulseta, estamos pues absolutamente por el camino incorrecto. Una negociación significa que nos tenemos que poner de acuerdo acercando posiciones para construir un consenso. Eso es una negociación. Lo otro, lo contrario, es una imposición. No podemos avanzar en construir algo si estamos esperando imponer y que la otra parte tenga que resignar. La ley, con los tres artículos que los sectores médicos habían señalado, está como ellos la habían solicitado. Ahora hay que trabajar el reglamento. Podemos ser muy específicos. De eso se trata un decreto reglamentario. Ser muy específicos en esos puntos que usted bien señala, Daniel. Ser muy puntuales para que no queden dudas de lo que significa, por ejemplo, estoy poniendo solo un ejemplo, lo que significa un periodo de emergencia sanitaria y sus características. Ahí, dígame si no nos podemos, no podemos lograr un acuerdo entre lo que piensa el colegio médico, si lo están haciendo de forma sincera, y lo que el gobierno necesita como estructura normativa para enfrentar de forma rápida y eficaz una enfermedad como la del COVID-19. ¿Cuándo comienza la reglamentación y quiénes van a participar de esta reglamentación? Por lo menos ustedes a quienes han invitado. No solo el colegio médico, los otros colegios también que integran, por ejemplo, las enfermeras, clínicas privadas, ¿también participarían de la reglamentación? Lo que se quiere, básicamente, Cecilia, es que participen los sectores que hoy día están en conflicto y demandando de forma muy evocativa temas que son inconexos. Hay unos que dicen lo que ha dicho el presidente del colegio médico en Cochabamba, otros dicen que se están movilizando por mejores condiciones de trabajo. No todos tienen un discurso homogéneo, pero lo que se quiere es que se pueda trabajar de manera conjunta con todos los sectores médicos en el decreto reglamentario. Si esto no ocurre, pues necesariamente el gobierno, dentro de los plazos que señala la norma, va a tener que ir avanzando en el trabajo 30 días, en el trabajo del decreto reglamentario. Esto es lo que corresponde. ¿Sabes, Cecilia? Permítame solo esto. No podemos ir dilapidando el tiempo. Esto es importante. No podemos ir sosteniendo conflictos de forma permanente porque no se da gusto a un sector. Tenemos que aprender que hay nuevas maneras hoy en día que nos demanda la sociedad. Tenemos que ser eficientes, tenemos que avanzar, tenemos que dar respuestas, y esto se logra superando estos conflictos. O sea que van a intentar nuevamente el diálogo para la reglamentación y van a esperar más o menos 30 días. Y se los ha convocado a que nos podamos sentar. También hemos escuchado decir queremos propuestas serias a alguien de los dirigentes. Seria ha sido la negociación, serio ha sido firmar un acuerdo, serio ha sido trasladar esto a la asamblea legislativa, y poco serio ha sido retirarse y desconocer el acuerdo. Para ir avanzando, Jorge, en este caso, en el tema, por ejemplo, hay algunas dudas que quedaban con relación a las vacunas que han llegado el día de hoy. Una de ellas era la cantidad de vacunas que quedaron en Santa Cruz, solo 100.000, de las 147.000 y un poquito más que se habían... Voy a hacer ahí una puntualización. Yo ayer dije en un programa, colega de ustedes, dije que son 100.000 vacunas las que quedan en Santa Cruz, porque Santa Cruz tiene 99.000, en números redondos, 99.000 personas en las unidades médicas. Tienen 99.000 personas que tienen... Perdón, 49.259 personas en salud. Por dos, son prácticamente 100.000 personas, 100.000 dosis que se requieren para esto, 49.000 personas. Entonces, estas 100.000 dosis se dejan de forma inmediata en Santa Cruz para todo el sector médico. Adicionalmente, tanto Santa Cruz como el resto de los departamentos en el país tiene un conjunto de personas que se va a vacunar que son personas con enfermedades, con enfermedad de base. 79.089 en todo el país. Así es. 73.240 personas se van a, en su conjunto, en Santa Cruz, entre médicos y personas con enfermedad de base. Lo que significa toda la vacuna para los sectores médicos está en Santa Cruz. El resto de las vacunas se están concentrando en el departamento de La Paz y se van a distribuir. ¿Por qué? Porque había que realizar la desconsolidación. Esto significa, las vacunas tienen, los termoboxers en las que vienen, tienen garantías que hay que acreditar con Chile. Entonces hay que abrir las cajas, hay que realizar los conteos, hay que repartir a los diferentes departamentos y esa parte se está realizando en el departamento de La Paz. ¿Cuántas más entonces van a venir para Santa Cruz? Si en este momento hay 100.000, ¿cuántas más vendrían para Santa Cruz? ¿Y cuándo? 47.212. 47.000, ¿y cuándo? Esto es para inmunizar ya a las personas... En los siguientes días es eso, en los siguientes días. Esa, las 100.000 para los sectores médicos están acá. Las 47.212 en las, en los siguientes, siguientes 48 horas seguramente. ¿Daniel? 48. Sí, lo que queda en evidencia, Cecilia, Jorge, es que las aritméticas son parte, diremos así, de lo difícil que me imagino es en este caso repartir todas las vacunas. La aritmética ya también nos está demostrando que en la logística podemos tener también algunas dificultades y tenemos que ser precisos, casi como un reloj suizo, para poder llegar a cubrir absolutamente todos los sectores que se están programando de acuerdo a lo que ya, me imagino, ha diagnosticado el propio gobierno. ¿Estaremos contemplando algún margen de error, don Jorge? Porque puede pasar de todo. Estamos hablando de medicamentos que sí van a estar custodiados, que evidentemente van a estar cumpliendo con una cadena de frío, pero puede pasar en el camino algo. ¿Está contemplado este imprevisto como para tener un margen de salvataje? Claro que sí, Daniel. Primero, que el país tiene contratadas 15.4 millones de vacunas y los bolivianos y bolivianas que se van a vacunar son 7.2. Por dos dosis cada uno, 14.4 millones de vacunas. Tenemos un excedente que se llama factor de pérdida precisamente para cualquier incidencia que ocurra en la manipulación, en el proceso y que pueda afectar la vacuna de forma tal de que no haya un boliviano que se quede sin vacunación. Esto no es una previsión única y exclusiva de este proceso de vacunación. Siempre ha trabajado así las diferentes campañas de vacunación que se han implementado en el país. En esa perspectiva, si usted recuerda, las 20.000 dosis anteriores se habían dejado en el departamento de Santa Cruz, de aquellas 20.000, 2.200 dosis para Santa Cruz y se vacunaban 2.000 personas y quedaba un factor de pérdida del 10% de 200 vacunas, que ha sido muy bien utilizado y se ha podido también vacunar a gente con ese factor de pérdida que en los hechos reales no llegó a suceder y se utilizó de forma positiva. ¿Hubo pérdidas en otras partes del país? ¿En algunas otras regiones? Ha habido una utilización muy, muy eficiente, por eso hemos tenido finalmente de las 20.000 dosis en la primera etapa, en la primera dosis se han vacunado 10.301 personas, porque ahí hay unas diferencias por los frascos y por las cantidades que vienen, también ha permitido todavía lograr que se puedan vacunar alrededor de ciento y algo personas más, por eso nos da una cifra de 10.301 personas. ¿Tania? Hay varios sectores, no solamente uno, don Jorge, porque sí, evidentemente es el sector saludista el que está en emergencia y tiene este paro programado hasta el 28 de febrero. Sin embargo, hemos visto en estos días que se han sumado maestros, se han sumado también representantes del sector cocalero, que han tratado en más de una oportunidad de ingresar al centro político del país. No es solamente un sector. Y hay otro que también está muy cercano al partido de gobierno y que ha expresado su malestar en este tiempo, me refiero a la central obrera boliviana. Yo le invito por favor a que escuchemos lo que dijo su máximo dirigente, porque ya se está refiriendo al ámbito preelectoral que estamos viviendo, a la selección de candidatos que ha hecho el movimiento socialismo, y también se está refiriendo al incremento salarial. Un poco como que la crisis va girando, una especie de espiral en la que se va complicando. No lo digo yo. Escúchelo por favor al dirigente de la COP. Bueno, hay mucha preocupación. Ha sido muy discutido, debatido, no solamente con el tema de los resultados, con las candidaturas que también hoy se ha visto a nivel nacional, en los diferentes departamentos, tanto en gobernaciones como alcaldías, alcaldías, concejales o asambleístas, ¿no? Entonces creo que esto va a tener también su escenario estrictamente para poder discutir. Y ahí va casado también con algunos descontentos que ha ido generando en algunos espacios dentro los diferentes ministerios o empresas descentralizadas del Estado, ¿no? Entonces han hecho conocer su descontento, también han hecho conocer su descontento también de algunas autoridades, que seguramente también se va a convocar, y se va a hacer conocer seguramente el trabajo, no solamente al país, sino que también al propio gobierno. Señor Richter, entonces, habiendo escuchado justamente las declaraciones del señor Guarache, ¿considera usted que se estará terminando una especie de luna de miel que existía entre los sectores y el gobierno de don Luis Arce Catacora? Usted ha mencionado ahí, Daniel, diferentes sectores. El sector de los maestros, el sector de Adepcoca, que son no el conjunto de los maestros, sino determinadas líneas políticas, muy puntuales y específicas dentro del sector del magisterio. Y el sector de Adepcoca, que ha sido históricamente un sector, desde hace muchos años, opuesto al movimiento, al socialismo. Cuando se producen estas situaciones de crisis, si un solo sector tuviese la fortaleza necesaria que pudiese mostrar que hay una crisis profundamente estructural, no necesita de estas alianzas que son, entre comillas, estratégicas para poder afectar en la estabilidad y en la legitimidad a un gobierno. En ese sentido, el sector de salud, que tiene una manifestación y una medida de presión cuestionada desde la sociedad por el momento en el que estamos viviendo, establece estas alianzas que terminan siendo, vuelvo a poner comillas, estratégicas para tratar de afectar a un gobierno. Esto tiene una connotación de oportunidad de un determinado sector para sostener esa distancia, esa lucha, ese conflicto, ese intento de crear un desorden respecto del gobierno. ¿Esto se puede solucionar? Sería la pregunta. ¿No tiene una consistencia real dentro de lo que significa la política que está llevando adelante el gobierno como política de Estado y como solución estructural que es la lucha contra el COVID? ¿Hay un oportunismo que se suma de determinados sectores? Pregunta, Daniel y la COP. Lo que dijo la Central Obrera Boliviana. Ah, lo que ha dicho la Central Obrera Boliviana y esta manifestación o disconformidad respecto de algunos ministros del gabinete, pues es la expresión de un criterio. Tendremos que conocer cuál es efectivamente la demanda de la Central Obrera Boliviana que nos canaliza el señor Guarachi. Pero decirle algo, con la Central Obrera Boliviana, con el señor Guarachi, con los sectores obreros del país, hay una mirada profundamente que nos une más en la perspectiva del Estado que se quiere construir. Los desacuerdos o las diferencias, siempre es mejor conversarlas, dialogarlas, antes que poderlas manifestar en un enclave de conflicto, fundamentalmente. Entonces, esperamos que sí va a ser absolutamente posible establecer siempre márgenes de acuerdo que le den al país con los trabajadores, que le den al país la tranquilidad y la estabilidad que se necesita, porque es un proyecto conjunto. A propósito de desacuerdos, y ya para ir finalizando, no podemos dejar de preguntarle incidentes. ¿Qué pasó hoy en ViruViru? ¿Por qué no se permitió el ingreso, por ejemplo, a la alcaldesa, que lo denunciaba públicamente, y al personal del SEDE, si sí estaban los candidatos a la alcaldía y a la gobernación del Movimiento Socialista? Ahí hay algo que le puedo decir, Cecilia. No soy muy afecto a ese tipo de discusiones, pero decirle que con educación, con tranquilidad y con buenas formas, siempre se consigue mucho más y se logran abrir puertas, no solamente en la política y en la vida, sino en cada una de las acciones que uno realiza. Las otras conductas, ya con la voz mucho más elevada, por supuesto que no generan las mejores sensaciones para que esas puertas precisamente se abran. Todo con educación funciona muy bien. Pero no estaban invitados, no estaban en el gobierno. No habían invitaciones, no habían invitaciones. Era un acto de recepción del Estado boliviano, de un contrato que firmó el Estado boliviano con el Estado chino, y estaba el presidente en representación del Estado boliviano y el embajador de China en representación del Estado de China. ¿Y los candidatos entonces del Movimiento Socialista? Es gente que ha asistido, como también ha asistido la señora alcaldesa, y ha podido ingresar y estaba en la primera fila. Eso es todo, pero hay que saber tener siempre los niveles correctos de educación, porque eso siempre mantiene las amistades, aunque usted piense distinto de la otra persona. Y en el caso, por ejemplo, del CEDES, porque yo recuerdo que la vez anterior, efectivamente, el CEDES participó también del arribo de las otras vacunas. Y hoy día también. Pero al principio no los dejaron ingresar. Yo hasta donde los he visto, personalmente, los he visto a los dos conversando adentro en primera fila, porque estaban cerca. ¿Había alguna instrucción para no permitir el ingreso de alguna persona? No, 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 es que eso es lo desagradable de esto. Eso es lo desagradable, y ahí va mi referencia de la educación. Con buenas maneras, todo siempre es posible, pero cuando ya se empiezan a establecer otros relatos, pues ya termina siendo incómodo para todos. Eso no es serio. Quizás lo importante en este tipo de situaciones, y para evitar conflictos, es evitar, obviamente, politizar la situación. Estamos en un ambiente político muy candente, estamos muy cerca de las elecciones, Jorge, y creo que esto es lo que hay que evitar. Efectivamente, el personal de salud sí tiene que participar, me imagino yo, en este tipo de actos, y en este tipo de situaciones, más allá de las autoridades nacionales, obviamente, porque estaba el embajador. ¿Usted cree, Cecilia, que por participar en un evento como el de hoy día, usted cree que automáticamente va a subir 5, 6, 7, 8, 10 puntos electorales? No puede ser el contrario. No, eso no va a suceder. Es un momento, usted lo dice bien, es un momento electoral, profundamente electoralizado, donde todos los candidatos tienen la sensación de que, estando alrededor de la vacunación y de soluciones al tema de la lucha contra el COVID, pues los favorece electoralmente. Eso es todo. El hecho es que el país, en esta su lucha contra el COVID, no se puede paralizar y tenemos que seguir avanzando. Lo de hoy día es un hecho molesto para todos, por supuesto, pero tampoco hay que exacerbarlo y quererlo poner en situación donde una persona es la víctima de algo, porque eso no ha sucedido. Siempre en esto es bueno mantener la cordura y mantener, Cecilia, la educación. La educación abre muchas puertas. Pero sin duda, y lo más importante es que esto se lo maneje como se lo ha venido manejando hasta el momento, en el marco de lo que es importante en materia de salud para el país, dejando la política de lado siempre. Eso es importante en todos los niveles del Estado, porque la vacunación y este tema de la pandemia es un problema de todos los bolivianos. Hemos señalado, si usted recuerda, el 23 de diciembre el presidente dijo, en la primera reunión con gobernadores, Santa Cruz va a ser el principal departamento al que vamos a colaborar, porque ahí el COVID está produciendo un efecto devastador. Y eso es lo que se ha hecho. Santa Cruz tiene el mayor número de vacunas. Santa Cruz tiene el mayor número de pruebas antígenas. En Santa Cruz es el primer departamento donde hemos inaugurado el plan de vacunación. En Santa Cruz han llegado las vacunas y es el primer departamento que las tiene más rápido. También, no hay un factor político acá, porque son bolivianos, no son militantes, son bolivianos a los que se debe atender de manera prioritaria. Ahora, quienes están en competencia política, por supuesto que van a querer siempre tener un rédito. Eso no lo podemos solucionar, pero no es bueno estas expresiones con falta del respeto adecuado a las personas. No es bueno. Les quiero agradecer por haber estado con nosotros estos minutos a aclarar todos los puntos, el tema de las vacunas que quedaron, las que van a llegar, que son 47.200 en las próximas 48 horas, como nos ha dicho también para el departamento. La distribución a nivel nacional ha sido importante conocerlo. Jorge, muchísimas gracias. No, gracias Cecilia. Y por supuesto también un saludo cordial para Daniel en la Ciudad de La Paz y a todo el país. Que tengan muy buenas noches. Don Jorge, antes de cerrar, si me permite, la de la IAPA. A veces es bueno, y aquí estamos hablando de salud, curarse justamente en sano. Esa situación descrita por Cecilia de lo que sucedió esta mañana da para malas interpretaciones. Y lamentablemente, el ponerle un color político a algo que corresponde a una gestión estatal puede ser adverso justamente para la misma gestión. ¿Cómo piensan en todo caso ustedes como gobierno subsanar aquello? Porque si se le pone el color del más a la llegada de estas vacunas, puede ser contraproducente para una gestión que me imagino ha sido difícil, ha sido trabajada, y estamos recién empezando la llegada de estas vacunas. Y Daniel, ¿cuál ha sido el color político? Esa parte no la comprendo. La presencia de candidatos, la presencia de postulantes a la gobernación no deja de ser un tema bastante sensible. Usted ha dicho que estamos hiper electoralizados. Es cierto. Hay candidatos del movimiento socialismo que hablan de las vacunas y lo ponen como parte de su plan de programa. Ni un acto tan importante como el de hoy día no deja de dar, digamos, un pie a la mala interpretación. Eso no es adverso para ustedes. Ahí, ahí, Daniel, mire usted, la alcaldesa de la ciudad de Santa Cruz ha dicho el día de hoy, en medio de todas las aseveraciones que ha realizado, que le estamos impidiendo que pueda adquirir 500 mil vacunas. Esto no es real. Absolutamente todos los candidatos que existen hoy en el país están haciendo referencia a la compra de vacunas, a la inmediatez de la llegada de las mismas. ¿Esto qué quiere decir? Que están asociando el tema de la vacuna con un posible rédito o éxito electoral. Y nosotros hemos señalado, yo personalmente lo he dicho muchas veces, no existe posibilidad que puedan comprar vacunas con esa rapidez que lo están anunciando, que eso solamente es un discurso electoralista. Lo han hecho absolutamente todos los partidos. Lo verdaderamente crítico hubiese sido que el día de hoy haga uso de la palabra, por ejemplo, el embajador de China, algún candidato del movimiento al socialismo, cosa que no ha ocurrido, y el presidente. Pero eso no ha ocurrido, Daniel. Ahora que ya estén todos los políticos alrededor de la... los candidatos, mejor dicho, alrededor de las vacunas y de lo que esto pueda significar, no puede de ninguna manera empañar lo que significa una solución de orden estructural para el país. Tenemos que dimensionar lo que verdaderamente es posible, lo que verdaderamente es cotidiano, y diferenciarlo de lo absolutamente perfectible. No hay escenarios absolutamente perfectibles donde la bandera de referencia de las vacunas no tenga un mínimo de color que pueda identificar con algún partido político porque están los colores de todos. En eso hay que ser absolutamente realista. Lo crítico hubiera sido que los políticos, los candidatos el día de hoy, hagan, por ejemplo, uso de la palabra, y esto no ha sucedido en ningún acto del presidente que tenga relación con la vacunación, la lucha contra el COVID. ¡Gracias!